¡Mi papá! ¿Y ahora te preocupas por tu papito? ¿No crees que eso lo debiste haber pensado mejor? Dime una cosa, Elisa. ¿Qué crees que va a pensar tu papá cuando se entere de que su hija consentida fue la que planeó todo esto? ¿Qué crees que va a pensar tu papá? 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 Gracias por ver el video. ¿Bueno? ¿Bueno, Bruno? Soy yo, Elisa. ¿Bueno, Bruno? ¿Tú crees que para mí es muy fácil vivir mintiendo? Elisa, yo he hecho muchos sacrificios por ti. Estoy demasiado enredado en tu juego. No puedo echarme para atrás. Así que si quieres, grita. Llora. Haz lo que se te pegue la gana. Pero de aquí no vas a salir. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Uy!